El reino del planeta de los simios. Ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. El reino del planeta de los simios, la nueva película de la saga de El planeta de los simios, responsable de algunas de las mejores películas de aventuras de la historia del cine, y la primera en ampararse bajo la marca Disney. Después del desastre del chulapo de Burton, Fox dejó respirar la franquicia una década y, por sorpresa para todos, en 2011 nos topamos con El origen del planeta de los simios, de Rupert Wyatt, la película que abriría una brillante historia que se encargaría de cerrar Marrides con El amanecer del planeta de los simios, 2014 y La guerra del planeta de los simios, 2017. Pero los simios vuelven con Disney al mando y, para celebrarlo, repasamos todo lo que sabemos hasta la fecha de El reino del planeta de los simios. El reino del planeta de los simios, sinopsis puedo asegurar es que el legado de César continuará, sentenció en redes Waspaw, director de un proyecto que inicia un capítulo nuevo en la saga, comenzando muchos años después de la conclusión de La guerra del planeta de los simios, de 2017. Digámoslo así, para los fans de las tres originales no deben preocuparse, estáis en buenas manos, asegura. Los guionistas y productores originales que crearon El origen y El amanecer, Rick Jaffa y Amanda Silver, también están de acuerdo con esto. Josh Friedman está escribiendo esto, una gran parte del mismo equipo está involucrado. Sentimos que somos parte de esa trilogía original, pero al mismo tiempo podemos hacer algunas cosas realmente geniales. Será realmente emocionante verlo en la pantalla más grande posible. Además, ya tenemos respuesta a una de las principales dudas sobre esta secuela, que era el hecho de saber dónde encajaba en la cronología de la saga. Habrá un gran salto en el tiempo y la trilogía protagonizada por César quedará muy atrás. Wes Ball, responsable de la trilogía de El corredor del laberinto, es el director de la película. El guión es obra de Josh Friedman, La guerra de los mundos, Rick Jaffa y Amanda Silver, El origen del planeta de los simios, y Patrick Eisen, Predator, La presa. Joey Hardwick Jr., El corredor del laberinto, Rick Jaffa, Amanda Silver y Jason Reed, Mulan, son los productores y Peter Chonan y Jan O'Toppin ejercen de productores ejecutivos.